Hola amiguitos de Brawl Stars, hoy tenemos un drop legendario gratis por la cara porque no es el que vamos a tener aquí el día que terminen los 8 regalos que nos están haciendo por el Brawl Lunar no, 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 es uno aparte que nos ha salido aquí en la tienda, así que ya me estás diciendo en comentarios que te ha salido a ti yo lo voy a abrir en mis dos cuentas, en esta principal y en la secundaria también voy a reclamar estos 88 créditos que bueno, ahora mismo pues solo me sirven para la fama y amigos, que feo, que feo que la Piper de Carnaval la están sorteando en Brasil y no aquí en la comunidad hispanohablante pero nada te impide que puedas participar en esos sorteos, aunque yo no pueda hacerlo es una skin que está chulísima y estimo que la vamos a tener el día 14 en la tienda ¿por qué? pues porque todo el mundo en los sorteos se está poniendo que finaliza el día 13 imagino que ese día reciben los links, los reparten a la comunidad y el 14 sí que estará ya para todo el mundo en la tienda, además creo que el 14 es el último día del carnaval así que ya lo sabes, el miércoles 14 yo creo que vamos a tener esa Piper en la tienda y podrás utilizar el código yes si quieres comprarla bueno amigos, creo que voy a empezar por mi otra cuenta, abrir ese drop legendario fíjate, feliz año nuevo lunar, 8 días llenos de regalos incluido aparte un drop legendario ¿vale? está bastante bien y bueno voy a reclamar esto que así al menos hacemos algo de pase gracias a eso y voy a entrar en la tienda y bueno chicos aquí tengo gratis pues de momento todos los regalos los de ayer, el de hoy y tal ¿vale? y vamos a ver porque aquí me faltan un millón de aspectos un millón de reacciones, de pins, de iconos de jugador vamos, es que aquí no tengo casi de nada y brawlers tengo 60 de 76 así que también podría salir un brawler en ese drop legendario ¿vale? vamos a ver que nos toca, vamos a darle y a ver lo que hay aquí Dios es que no lo sé, le doy se nos abre, aquí está nuestro drop legendario de mi cuenta secundaria ahora vemos el de la cuenta principal no sé que habrá pero creo que esto tiene algo chulo le doy, lo abrimos y mil monedas pero ¿qué le pasa a esta cuenta que lo único que recibo siempre son monedas cuando tengo infinitas? bueno pues vuelvo a mi cuenta principal y vamos a abrirlo aquí a ver oye que si aquí me salieran mil monedas pues me vienen bien porque no tengo pero es que en la otra cuenta que tengo tantas y solamente me tocan monedas siempre bueno también voy a reclamar mis premios de hoy ¿vale? que ya sabéis que tengo dos por el Brawl Pass Plus y ya está, voy a refrescar mi código yes ¿vale? y ahora abrimos esto, espero que me salga algo bonito ¿vale? vamos a ver drop legendario, pórtate bien, dame algo guay estoy nerviosita, vamos a ver que tienes le damos, vamos es una habilidad de Mandy ¿en serio? joder es que no podría haber tocado una hipercarga o algo así pero una habilidad no bueno pues nada, vamos a probar la habilidad de Mandy que por cierto también había un aspecto de Mandy de carnaval que tuvimos que elegir y la verdad que la gente pues eligió la de Piper porque bueno quizá Piper lleva más tiempo en el juego y bueno pues quizá la gente le tiene más cariño pero en verdad ella tiene muchas más skins mira hablando de Piper tenemos un montón de Piper y algo que me da miedo que es un fan que se llame tomar 753 de verdad porque si se llama así a lo mejor es quien no es un bot ¿vale? se lo pone por trolear esto es como cuando ves a alguien que se llama pro y en verdad es que es malo ¿vale? pues si se llama tomar 753 en verdad es que es bueno eh, quien ha muerto ya tío me cachis en todo es que de verdad quien ha muerto ya es que de verdad si es que esto es intentar no morir ¿vale? no te veo Bel no te veo te he dado un toquecín eh, me llega ¿qué es esto? ¿quién ha muerto ya otra vez? oh, por Dios ¿por qué te mueres tanto? oh, la cargué bien buena Piper menos mal que tú y yo matamos porque la otra no sé qué está haciendo ¿vale? ay, no, he pillado la cosa esa toma bueno, es que el fan aquí tiene poco que hacer hasta que cargue la super porque es muy abierto el mapa y entonces claro buena Nani menos mal que has matado una vez en vez de morirte ha sido bueno eso ha sido bueno venga no tío Nani eres malísima macho ¿por qué no paras de morirte? voy a tirar esto aquí a ver si le doy a alguien oh tío me comí la super me comí la super no le he dado ni a Dios buenísima la Piper mía la Piper mía es buenísima me vas a abrir esto me da igual ¿qué te crees? cuidadín 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 qué miedo joder tío estoy dando que la super a nadie venga vamos una kill más Liz una kill más una kill más madre mía ya tengo ganas de la próxima planta que por cierto ya os voy a traer ese vídeo en plan teorías de labral tal y y tengo ganas de ver ya por qué algo iba a pasar con Peter ¿vale? o sea no sabemos si un remodel o qué iba a ser pero algo iba a pasar con ella así que tengo ganas de verlo bueno a ver si de verdad o sea no sé qué está pasando pero eso se está alargando demasiado venga buenísima esa Piper de verdad así que si tú tienes alguna teoría o has visto algo sospechoso que puede venir en la próxima actualización de Brawl pues déjamelo por comentarios que lo incluiré en mi vídeo ¿vale? ya sabes tú dime por comentarios todo lo que pienses porque yo en mi vídeo que voy a hacer lo investigo y lo incluyo si si hace falta ¿vale? ya lo sabes coméntame tus teorías que siempre me encanta escucharlas leeros escucharos vuestras teorías me encantan pesada eres Charlie no te doy ni un roce bueno voy a concentrarme que para eso tengo esta nueva habilidad que tengo un escudillo maldita sea maldita sea maldita sea la Charlie está rotísima ostras ostras la cabeza mal que se ha estampado donde yo que sé venga vamos a ver creo que la nani que está en el otro equipo es con la que estaba jugando yo antes no en verdad no lo sé vale pero podría pasar podría pasar esas cosas a veces pasan no te mueras no te mueras please me cachis en todo gool nani cuidado y ayudarte ah baby tío que difícil es dar ahora que cuando das flipas pero es difícil dar nani tiene también un rango que alucinas vale ha muerto no tío el grey me la ha liado el grey me la ha liado de verdad se ha ido un poco a la muerte pero me la ha liado vale vale yo aquí me veo pero como mi básico llega más lejos pues yo doy por aquí a ver si cuela algo vale quien ha muerto tío no muráis please no muráis please otra vez me va a abrir el portalito tú verás tú uff que susto lo abrió para huir esta vez esta vez lo abrió para huir nani ten cuidado ten cuidado ten cuidadín ten cuidadín ten cuidadín la crisálida no me das con esa crisálida tú cuidado cuidado maldito grey por dios tiro la super chicos a ver si le doy uff casi tío de verdad o sea no estoy acertando nada por la super de verdad o sea que pasa no la voy a tirar más es que de verdad no estoy acertando nada pero nada vale ha muerto ha muerto tú sal de ahí sal de ahí va a morir buenísima la nani voy a echar otra a ver si dejo a mandy por encima de las 575 vale para bueno pues que luego los reseteo si me olvidan y la lío porque pues eso que me quitan muchas copas y me da rabia ay por favor deja de moverte rico 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 fuego fuego ¿qué hacéis tan metidos ahí? ¿cuál está ahí? creo que voy a hacer así la tiro por aquí a ver si están saliendo justo por ahí le doy a alguien toma le doy a alguien que he cargado enseguida otra super toma y le vuelto a dar a alguien madre mía esto sí que me está molando ahora esto sí que me está molando ahora cuando empiezo a dar con la super sí que sí rico 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 vas a morir vas a morir te lo dije me voy me voy me voy un poquito hombre no me hablas todo eso a ver ah abreme también esto col que me estorba para daros ay dios ay dios nos están encerrando un poco uf 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 no sé qué hacer creo que voy a morir aquí no 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 quiero morir no quiero morir estoy haciendo lo posible no tío este vale 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 no pasa nada tengo otra vez super espero volver a darles espero que sí madre cómo cómo te mueves col tío no lo vi que no lo vi que no que no daba madre mía la del fuego madre mía la del fuego cómo quema tanto una killipín una killipín chicos una killipín vamos una una a ver a ver si doy a alguien así es tú es venga nani dale con tu cabezona a alguien please dale con tu cabezona a alguien please fuego fuego a ti o a la no no no